Venga señores, por favor, vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión Venga zorrete que vamos a cerrar la puerta, amo pa' dentro Bueno señores, salvo que ustedes vivan en Narnia o tengan activados el mono de los platillos 24-7 Salvo que ocurra alguna de esas, te habrás enterado de la velada de boxeo organizada por Ibai Donde varios influenciadores se dieron de leche Fueron tres peleas, el primer combate fue entre Torete y Futule El segundo entre Mr. Jagger y Byvirus Y el último entre Reven y El Mijor Igual alguno de estos no conoces A mí me dejó un buen sabor de boca porque mis expectativas eran demasiado bajas Y claro, entendiendo que no son boxeadores Que fue un debut ante más de un millón de personas Que eso es una presión que te cagas Pues yo creo que no estuvo mal del todo Ahora, si te pones en modo cuñado a juzgar todo desde la comodidad de tu casa Pues sí, le puedes sacar 50.000 pegas Pero para las circunstancias, sobre todo que no eran boxeadores, no estuvo nada mal Dicho esto porque está aquí reunida la maravillosa familia de los zorros Pues porque cuando me puse a ver la velada De repente vi a Torete y dije ¿Qué ha pachado aquí? Tengo que reconocer que los entrenamientos previos a la pelea yo no los vi Por lo cual no sabía cómo se estaban preparando Ni sabía cuál era su estado de forma Y cuando vi a Torete me explotó la cabeza Para el que no conozca al señor Torete yo te lo presento Es un youtuber que en su día tuvo un canal gamer muy puntero Sí que es verdad que después el canal se fue un poco a las catacumbas Tenía pocas visitas Pero él en general es muy conocido dentro de la plataforma A mí en lo personal me cae muy bien Me parece admirable en muchos aspectos Sobre todo en la determinación Es un tío bastante cabezota Bueno señores no me enrollo más Y vamos a analizar su cambio físico De dónde viene, a dónde va Y por qué está a punto de reventar Torete para la pelea dio 75 kilos Que no es mucho pero él es un poco papazorro Es un poco pinipom Es un poco taburete Es un poco delantero del futbolín Mide 1,70 Por lo cual 75 kilos para 1,70 Y sin estar tapado Es bastante buen físico Es bastante estético Lo que más me ha llamado la atención de su físico Son los hombros y los trapecios Que tienen una inflamación bastante considerable Y son músculos muy estéticos Yo te explico No es que un músculo sea más estético que otro Pero cuenta la leyenda Que si tú metes bien de carne En el haz clavicular, trapecio y hombro Visualmente el impacto visual que creas Es la hostia Y si metes esa misma carne Pero repartida de otra manera El impacto visual es menor Puede ser porque son músculos muy visibles Que están ahí casi a la altura de los ojos Y tienen mucho protagonismo Por su localización O puede ser también que Cuando tú metes carne aquí Digamos que inevitablemente Te hace Te hace La cintura más estrecha Entonces pues bueno Te da la forma no Como de V La forma de superhéroe Y te voy a contar más cosas Cuenta la leyenda Que en Hollywood Cuando preparan a un actor Para un papel Y le tienen que poner blindado Hacen hincapié Precisamente en lo que te he señalado Haz clavicular Que sería el pectoral superior Mal dicho por la comunidad fitness Es haz clavicular No pectoral superior Hombro Y trapecio De hecho Te voy a contar más aún Hay una rutina Que se llama La rutina del superhéroe Que precisamente Pues eso Supuestamente es una rutina Para los actores Que van a encarnar A algún tipo de superhéroe Y es a full De lo que te he dicho Resumiendo zorrete Que para este verano Para ir a la playa A darte ahí unos paseos Delante de las bellas damas Que están ahí tumbadas Ahí como lagartas En la toalla Pues dale caña A lo señalado Coño Entonces Torete Me llamó tanto la atención Porque precisamente Ha metido toda la carne En los sitios señalados Y queda muy guapo También le acompaña Un buen brazo Y un cuello muy tocho Y tener un cuello así Te da aspecto Como de temible ¿No? A lo pitbull Los boxeadores Hacen especial hincapié En el trabajo del cuello Porque a más fuerte Tengas el cuello Más va a retener La cabeza En caso de una sacudida Y más difícil será Que te hagan un cao Un ejercicio muy mítico De los boxeadores Es el puente de cuello Que lo habrás visto En alguna película Pues esto te pone El cuello Como un toro Cosa que igual Empiezo a incorporar yo Porque tengo yo Un poco cuello De cisne ¿No? ¿Eh? Y además como dice La profecía Del señor Amorosi Algún día voy a recibir Una hostia Hasta que se lleve Una buena hostia Claro Y que menos Que estar preparado Entonces diría Que Torete Principalmente Ha metido la carne ahí Hombros Brazo Trapecio Y cuello Porque un poco Pecho lápida Torete Un poco pecho lápida Con la retracción escapular Para que ahora Vayamos rotados Te la estás jugando Es que el dinamita Diez años Dando la turra Con la retracción escapular Vinga pa' atrás Vinga pa' atrás Y pa' abajo Pa' atrás Y pa' abajo Y todavía hay gente Que va rotada Ahora quizás te preguntes ¿Es casualidad Que tenga esos hombros Cuando ha practicado boxeo? ¿Tiene alguna relación El boxeo Con la buena inflamación De los hombros? Spoiler Según la ciencia Seguro que no Según los papers Seguro que no Pero Vamos a hablar un poco Ustedes saben Que papá zorro Practicó boxeo Desde los 16 Hasta los 19 Os puedo asegurar Que sí Que da hipertrofia De hombros Tantos golpes En tantas direcciones Que si mantén La guardia alta Que se te cansa Que se te bajan los brazos Se te cansa Y el entrenador Te echa la bronca De hecho a mí me daba Una hostia Guardia alta Que si golpes En todas las direcciones Y la pera El puchin ese Que le mete Terratatatatatata Y ta Algún día De verdad Que algún día Os lo traigo La pera esa Que tenías los hombros En una posición elevada Y estabas ahí Venga que si Venga que si Un camino mejor O más rápido No significa Que los otros caminos No sean válidos Por favor Vamos a calmarnos Con los papers Bien señores Estamos en el perfil De Cristian Vidal Que es Torete Figura pública Luchando por un sueño Ahora de repente El boxeador Torete Cálmate un poco ¿Vale? Que no has hecho boxeo En tu vida Pero es que ahora Ya se ha puesto ya de perfil Torete Cálmate un poco Hombre Impresionante Fíjense lo que ha señalado Antes papazorro Cuellaco Trapecios Hombros Brazos Y mira Antes te he llamado Pecho lápida Pero la verdad Que aquí sale Bastante guapo El pecho En esta foto Está bien En algunos momentos Del vídeo Te vi un poco Pecho lápida Y rotado Y además Está relativamente Seco Me estoy dando cuenta De que el cuello Marca la diferencia En el aspecto visual Fíjate que Cuellaco Aquí le tenemos Con una foto Completamente Casual Nada forzada Ni premeditada Y mira Que brazaco Muy buen cambio físico Vamos a ir dejándole Corazones Torete Que me cae muy bien Coño Hostia Que eres más majo Que las pesetas Poco postureti Torete un poco postureti No conocía tu perfil Bastante seco El like Que se me olvida Lo que os comentaba El hombro destaca bastante El brazo Destaca bastante Cuellaco Torete El gemelo Gemelo hay que darle un poco más Este gemelo Igual no entra en la parroquia Ahora bien No sé en qué momento Empezó a prepararse Para la pelea No sé qué estado de forma Tenía justo antes De empezar a prepararse Para la pelea Porque no lo he seguido Pero vamos a buscar Pues yo que sé Algún antes Vamos a decir que esto es el antes Aunque es del 2017 Tres años y pico Pero yo cuando le seguía Este era su aspecto Y si te pongo justo después Esta foto Te das cuenta De que el cambio Es bestial O sea A lo mejor No son tantos kilos De diferencia Pero para que os deis cuenta Lo que cambia un físico Mete unos kilos Bien metidos ¿No? Que sean relativamente limpios Bien repartidos Y te cambia Por completo ¿No? O sea Es que es una pasada Si lo comparas Ojo, ojo, ojo Que tenemos comentario Del hombre que nunca se rinde Vale Pero os voy a contar Más cositas Porque quizás Te ha sorprendido Este cambio Quizás le estás llamando Chuzado Quizás piensas Que se ha metido Algún tipo de gominola Pero Yo creo que no Y te voy a explicar Por qué El cambio es muy bueno Sí Pero este chico Tiene pasado deportivo Este chico En el pasado Estuvo muy en forma O relativamente en forma Y digamos Que Bueno Te lo enseño Que lo vas a entender Digamos que Lo que se llama Coloquialmente Que el cuerpo Tiene memoria Te lo voy a enseñar Y nos vamos a un vídeo Del 2017 Que se titula Así estaba antes De empezar En Youtube Torete Fijaos ¿Eh? Delgadito Yo siempre le he conocido Así Delgadito Pero en este vídeo Precisamente Nos cuenta Que él estaba Bastante tocho Antes de empezar En Youtube Y como podéis ver De siempre Le ha respondido Bastante bien Los brazos ¿No? A lo mejor Mi hipótesis De que el boxeo Es bueno para los hombros En este caso No es válida Porque este chico Parece que le responde En los hombros Haga boxeo No Ciencia 1 Papazorro 0 A ver Más fotos Es un chico En general Que el cuerpo Es bastante agradecido ¿No? Le responde También es verdad Quizás muchos de vosotros No lo sabéis Que este chico Se dedicó profesionalmente A las motos Que si bien No es un deporte En el que Bueno No Pero Todo lo que sea Profesional Y las motos Aunque tú puedas pensar No es un deporte Como Ojo Porque digamos Que a esas velocidades Que van Esas frenadas Las fuerzas G Que sufren Tienen que tener Una buena preparación física No os liéis Por el tema De las motos Que vas montado Y esas mierdas Créedme que Ser profesional de motos Tiene 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 Su impacto En el físico Pues eso chicos Que él ya estaba en forma Antes de empezar en Youtube Luego pues supongo De tanto hacer vídeos Pues no le dio el cuerpo Lo que necesitaba Y pues eso Que si le ha metido caña Estos últimos meses Pues el cuerpo Ha respondido muy bien Por este pasado deportivo Que tenía El bueno De Torete Que es que de verdad Que me cae muy bien Le voy a dar like A todo hombre Porque este chico A mí me dio mucha pena Cuando empecé a perder visitas Y la gente se reía de él Decían que su canal Estaba muerto Y es un chico Que de verdad Que es muy trabajador Muy enfocado Y no sé A este tipo de personas Se merecen lo mejor Y que la gente se burlase A mí no me gustó nada Bueno señores Ahora quizás Os preguntéis ¿Y su cuerpo Qué tipo de prestaciones Ha tenido Para la velada ¿No? Para intentar Sacarle la cabeza Al oponente Pues como prestaciones Hemos visto A un Torete Muy miura Acortando distancias Queriendo siempre Distancias cortas Trabajando la riñonada Metiendo golpes Abajo Bastante Torete ¿No? Como bien indica Bastante toro No se guardó nada Digamos que mantuvo Una intensidad muy alta En los tres asaltos Porque iba con tres pulmones Es que la verdad Que llevaba una buena Preparación física Quizás como fallo Más grave Que le vi Fue que se precipitaba En exceso Buscaba cortar distancias Pero a veces Entraba Sin cabeza Y además Muchas veces Entraba A la distancia corta Asumiendo Mucho riesgo Pero luego Encima no hacía nada ¿No? Acortaba distancia Y como que se quedaba pensando A mí por momentos Me dio un poco de angustia Porque le pones a un tío Que le sabe trabajar A la contra Y a veces Es que estaba Para un directo de derecha Que cuidado Que igual le resetea La cosa es que Torete con tres pulmones Apretó el acelerador En el último asalto Y el árbitro Paró la pelea ¿No? El clásico que hacen así En plan Vale, vale Ya que esto es una masacre Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí este vídeo Análisis del brindamiento Del bueno de Torete Espero que os haya gustado Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchar aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Creo que esta vez Dije saludos Y no sadudos Como llevo diciendo últimamente